ok vamos a estar instalando fuentes en la aplicación procreate en nuestro ipad mi ipad es de 2018 y esta esta disponible en la ultima actualizacion de la aplicación los primeros que vieron estaba ya como dando una vueltita por la app que cosas nuevas porque yo como tal no la había actualizado cambiaron muchos modos de compartir los archivos ahora se pueden compartir animaciones y diferentes y los layers individuales las capas individuales se pueden compartir la parte de la guía sigue igual tiene las mismas funciones no hay muchos cambios por ahí y básicamente eso sigue igual hay un nuevo botoncito para agregar directamente archivos con el signo de más pero ahora vamos a lo que nos compete que es a como instalar nuestra fuente tipográfica ok es súper fácil agregar el texto vamos a las opciones a las herramientas y le damos a text y eso nos va a crear una caja de texto en la caja de texto automáticamente nos crea un layer específico y pues obviamente podemos escribir lo que queramos en la esquina superior a la derecha tenemos la carita donde dice editar y aquí es donde encontramos el menú con todas las fuentes que están instaladas en nuestro ipad tenemos los estilos están negrita italic también están los ajustes para el texto subrayado e inclusive esta opción súper chula de esto simplemente destacar el borde también se puede modificar el es el tamaño el espacio entre las letras la opacidad del color todo desde esta de este menú entonces aquí mismo vemos la opción donde dice import font y ahí es donde vamos a dar para agregar nuestra nueva tipografía nuestra nueva fuente esto nos va a redirigir a los archivos que ya hemos descargado con a este tipo de archivos ya sea un tff o un otf yo solamente tengo uno que lo baje para estudiar pero antes estaba vacía ahora les voy a enseñar cómo puedes descargar cualquier tipo de tipografía fuente e instalarla en tu aplicación y entonces vamos a abrir el archivo y vamos a buscar nuestra aplicación de omsip o de descomprimir archivos puedes encontrar cualquiera gratis en la app store yo tengo esta llamada isip y ahí nos descomprime el archivo y automáticamente se va a grabar en los archivos pertenecientes a nuestra aplicación procreate también está la opción que podemos abrir el archivo directamente desde el procreate se abre se registra directamente en los archivos de las fuentes de procreate cuando ya tengas esto instalado simplemente vas a buscar en el menú de las fuentes y ahí la encontrarás espero que les haya gustado este vídeo estoy preparando un tutorial de practicando muchas de las cosas que se pueden hacer con esta nueva función en la aplicación se puede personalizar muchísimo las tipografías ajustarlas a tus diseños o sea es una maravilla para todos los que usamos esta app y no olvides suscribirte al canal muchas gracias por verme oírme escucharme sentirme y déjame saber en tus comentarios que te pareció este vídeo si quisieras ver otros reviews o cualquier otro tip sobre esta aplicación u otras aplicaciones déjame saber en los comentarios bye feliz resto de su día qué